Ante la Procuraduría General de la Nación, denunciaron al presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, por haber aprovechado su credencial de diputado para poder gestionar algunos mercados ante la Gobernación de Arauca para el gremio de los taxistas. Hemos impetrado una queja disciplinaria contra el señor presidente de la Asamblea, Juan Alfredo Cuenza Ramos, porque el señor Cuenza Ramos transgredió la Ley 734 del 2002, el Código Disciplinario 1, en sus artículos 22, 23 y en el artículo 48, numerales 40 y 62, que le prohíben a él estar haciendo esas gestiones de las que todos los araucanos hemos conocido a través de audios que se han escuchado en redes sociales y por los medios de comunicación. En virtud a este acervo probatorio, se respalda la queja que se inició contra el diputado presidente, Juan Alfredo Cuenza. Según el abogado denunciante, Carlos Merchan, el presidente de la Asamblea intercede ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca para que le entreguen unas ayudas humanitarias a los taxistas. Con que Carolina Muriel le hace, supuestamente manifiesta al líder de los taxistas que está haciendo la intersección para que le sean otorgadas las ayudas humanitarias o los mercados que está repartiendo la gobernación del departamento para que sean direccionados hacia el gremio de taxistas de los cuales ellos apoyaron a llegar al diputado Cuenza a la Asamblea del Departamento. Entonces, esto es una falta gravísima que está tipificada en la Ley 734 del 2002. En la queja interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación, se solicita la suspensión del diputado de Arauca, Juan Cuenza. Pasado en el artículo 178 de la Ley 734 del 2002, se solicitó al señor Procurador la suspensión provisional por 90 días, mientras que se toma una decisión definitiva de si se suspende o se destituye finalmente al diputado Cuenza por la conducta que realizó de este tráfico de influencias que es evidente y que se puede demostrar con el acervo probatorio, ha llegado a la queja interpuesta el 18 de mayo de 2020. La queja fue aceptada ante la Procuraduría General de la Nación, Regional Arauca. Ya tenemos que fue aceptada, ya nos dieron el radicado. Estamos esperando que haya un pronunciamiento en el seguimiento del link de la Secretaría de la Procuraduría, en el cual a través del correo electrónico nos llegan a conocer la fecha para la primera audiencia. Hemos pedido que este trámite sea un trámite verbal, rápido, de acuerdo también a lo que lo estipula la Ley 734 del 2002, por las circunstancias y por los hechos que generaron, ya que los recursos públicos son recursos públicos en estos momentos dedicados a paliar una pandemia, una epidemia, y que deben ir dirigidos a las personas que los necesitan, y no a los amigos ni a quienes eligieron al señor Cuenza Ramos. La queja fue interpuesta por tráfico de influencia, aprovechando su condición como diputado del Departamento de Arauca. La queja fue interpuesta por tráfico de la Comunidad de Arauca.